Avanzamos al ritmo en lo que hace el mundo. Innovación. En compañía. Y aunque todavía parece, puede parecer exótica para muchas personas y a otras, pues, tal vez les repugna para muchos en el mundo occidental, la FAO señala que los insectos han sido una parte integral de la dieta humana en casi 100 países, particularmente en Asia, en África y también en América Latina, con una variedad de más de 1.600 especies consumidas. Y hablando acerca de insectos consumibles, hay una iniciativa, un emprendimiento que se llama Totolines. Entonces, para hablar acerca de Totolines, tenemos en la línea, en el Skype, perdón, Andrea Gómez, quien es CEO, directora ejecutiva de Totolines. Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Vladimir. Muy bien, ¿y tú? Muy, muy bien. En México sí que no es nada extraño esto del consumo de algunos insectos, ¿no? Así es, sí se consume, pero normalmente es como algo más exótico, algo que haces ocasionalmente, no que se haga cotidianamente. Digo, para mucha gente, para dos millones de personas, sí representa algo cotidiano, pero para la mayor de la población en México no es visto como algo que consumas día a día. Claro, ¿y cómo han visto ustedes una oportunidad de negocio entonces en los insectos? Así es, pues va muy relacionado primero en lo que decías en cuanto a la FAO. Nos enfrentamos a que se va a aumentar la demanda de alimentos un 70%, entonces esto significa que vamos a tener que producir mucha más cantidad de alimento. Y así es como nosotras vimos ahí un área de oportunidad. Y por otra parte, el valor nutricional que aporta el consumo de insectos en cuanto a que son altos en fibra, altos en proteína, y lo que mencionábamos, que se requiere menos espacio y menos recursos naturales. Entonces, tomamos la parte de que en México, pues sí, ya existe el consumo de insectos, y más bien el reto que hemos tenido es justo eso, que lo dejen de ver como algo exótico, sino que podamos volverlo algo cotidiano. Y así surgen los totolines, ¿no? ¿De qué se trata exactamente los totolines? Así es, bueno, pues te platico un poquito cómo comenzó. Ale, que es mi socia, y yo, fuimos las fundadoras y comenzamos esto cuando identificamos las problemáticas que te mencionaba. Actualmente seguimos estudiando la carrera y estudiamos ingeniería de industrias alimentarias. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo al respecto. Y decidimos utilizar a los chapulines como el ingrediente para el primer producto que desarrollamos, que es totolines, que son totopos hornados, que llevan harina de chapulín. ¿Por qué el chapulín? Porque es endémico de México y porque igual a nivel cultural, la gente, al menos aquí en el país, está más familiarizada. Entonces, nos pareció como una transición un poco más amigable que decidir irnos por, no sé, a lo mejor una mosca o algo mucho más radical. No, creo que quedó bien el tema, empezar por los chapulines, que para nosotros son saltamontes, ¿no? Por aquí. Cuéntanos, ¿están hechos solamente de harina de chapulines? No, 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 es una mezcla, también tiene harina de maíz. Entonces, el concepto que comenzamos es que sea muy mexicano, también tiene condimentos y tiene un poco de chile y limón. Ajá. ¿Por qué no usamos solo harina de chapulín? Porque por el mismo, o sea, las mismas propiedades que tiene el insecto, o sea, tiene mucha proteína y mucha quitina, hace que no pueda sustituir completamente la harina. Ok. Porque, o sea, presenta una textura que ya no es deseable. Claro, químicamente no sería posible hacerlo solamente. Ajá, exacto. Se puede sustituir buena parte, pero no totalmente, o con otro tipo de harinas. ¿Qué tanta proteína tiene, Andrea? Pues mira, ahorita la presentación que tenemos es de 35 gramos y tiene 7 gramos de proteína. Esto, o sea, en contexto, equivaldría a lo que tiene un huevo o más de un huevo. O sea, para un snack es bastante. Exacto. Sí, sí, sí. Este, aparte es alto en fibra, tiene 4 gramos de fibra y este, exactamente, o sea, la verdad es que te da saciedad este tipo de snack. Y pues también decimos que fuera un totopo por toda la parte mexicana, ¿no? ¿Qué es un totopo, Andrea? Disculpa, porque aquí no conocemos. Mira, es como, es hecho como, es a base de maíz y es normalmente, por ejemplo, las tortillas de maíz, que supongo, igual esas si no han escuchado. Sí, sí, sí. Supongo que es eso y que está como partido en, a la mitad, luego a la mitad, entonces quedan unos triangulitos como tostados, que normalmente se hacen fritos. Ok. No, sin embargo, pues, o sea, quedan más, quedan crujientes, pero pues obviamente no íbamos a hacer los fritos porque no iba con el concepto de que era algo nutritivo, entonces lo hicimos horneados. Y ya, igual tiene esa textura tostadita que puedes como combinar a lo mejor con un guacamole, con un dip o una cosa así. Y ya, ya han comenzado a comercializarlos. Sí, o sea, primero, la verdad es que hicimos el prototipo, el primero obviamente no nos salió bien y seguimos experimentando y nos empezamos a, empezamos a venderlo a nivel local, así muy a pequeña escala, amigos, familiares, conocidos en la universidad. O sea, ¿cuál fue esa primera impresión? ¿Qué le decían sus amigos? Primero era, o sea, el chapulí no le suena tan extraño y muchos sí te decían, no, la verdad yo no lo he probado, sí, o sea, sí me da un poco de asco, no, guacala. Pero vimos que cambia totalmente como el concepto cuando ya ven el producto terminado, o sea, no es lo mismo que te den un insecto completo a que ya sea la harina, o sea, tú prácticamente en el producto no ves nada, nada del insecto. Entonces es lo que queremos también como dar a conocer a la gente, como el valor agregado que tiene y no tiene que ser algo asqueroso, o sea, te estás llevando ya los beneficios que tiene la composición de los insectos. Sí, y que como bien lo resaltabas, en el futuro los insectos van a ser parte de la dieta de los seres humanos porque el actual patrón de consumo y de cultivo no da para tanta gente. Sí, exactamente, este, por ejemplo, el, para producir la misma cantidad de alimento a base de insecto en comparación, por ejemplo, al ganado, requiere dos mil veces menos agua, este, emite cien veces menos gas de efecto invernadero, utilizas como 12 veces menos espacio, o sea, realmente sí es como muy, o sea, muy fuerte el impacto que se puede tener. Obviamente, apenas comienza y son de los retos que hemos tenido, ¿no? Este, la parte de proveedores, ¿no? Y que aparte, también la parte de legislación. Sí. En México ya han legislado sobre esto, Andrés, es decir, por ejemplo, en la Unión Europea ya se ha autorizado el consumo de insectos como parte de la dieta en México, ¿ya lo han hecho? Pues, mira, existen ya varios productos que son de chapulín, pero como el chapulín entero o tal vez en una bebida de acá que es, por ejemplo, de mezcal y a veces viene con gusanos adentro, o sea, sí existen productos que tengan insectos y lo que, lo que te dicen es que esté como intencionalmente puesto en etiqueta que lleva eso. Pero en sí no existe una ley como la que mencionas en Europa de las noble foods que es este, que diga que es como un ingrediente como tal, es como, o sea, no dice que está mal, no dice que está bien, simplemente tienes que apegar tu producto como a, o sea, a otro similar, ¿me explico? Y así es como hemos seguido la, como las normas oficiales mexicanas y también tratándonos de, como de guiar por las, las de Estados Unidos, este, todo lo que es FDA y todo eso, ¿no? Porque eventualmente es como lo que va llegando en México, ¿no? Como que se van copiando leyes de otros lugares. Claro, y que, y que también es muy importante para el futuro de su emprendimiento, si quieren internacionalizarlo, si quieren exportar, pues tienen que adaptarse a la normativa mundial. Luego, Andrea, antes de finalizar, la materia prima, ¿de dónde la obtienen? Porque en Europa, por ejemplo, ya hay granjas que están cultivando insectos para el consumo. En México es así, hay ya este tipo de iniciativas. Sí, mira, ahorita nosotras la obtenemos de Oaxaca, que es uno de los estados productores de chapulín, bueno, donde más sea el chapulín porque es estacional. Y realmente no se han implementado granjas como tal de chapulín porque es un poco, es muy especial la forma en la que crecen este tipo de especie. Entonces, ahorita se hace por recolección y se, es en cierta, en ciertos meses del año y se detecta más bien como de qué campo se recolecta para ellos garantizarte que no tienen pesticidas o alguna otra cosa. O sea, sin embargo, ya empieza a haber como iniciativas de granjas. Estamos, tenemos unos aliados que ellos se llaman grillum, ellos también están aquí en Querétaro. Ah, claro, hemos conversado con ellos ya. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ajá, y pues justo ellos están implementando granjas, pero de grillo, que es, o sea, el valor nutricional es muy parecido al del chapulín, pero la forma de criarlos es diferente y es un poco más amigable y permite que pueda ser más escalable. Entonces, nosotras, pues, la verdad es que queremos empezar a hacer productos con este tipo de harina y ahorita estamos experimentando. Andrea, de verdad que muy agradecido por estos minutos, muy sorprendido y agradado de la iniciativa que han tenido. La gente que quiera saber un poco más acerca de los Totolines, ¿cómo puede ser? Pues mira, nos pueden seguir en redes sociales, que sería en Facebook, nos encuentran como Totolines, en Instagram también Totolines y la página que es www.totolines.com y pues ahí nos pueden enviar cualquier mensaje y pues muchas gracias por la invitación y ahora sí que vamos a seguir trabajando para que pronto puedan llegar los productos también allá a Venezuela. Lo esperaremos, quiero probar eso. Yo en algún momento probé el chapulín, pero directamente, así como estaba como frito, pero en un snack no, así que esperaré para probarlo. Sí, claro que sí. Gracias, Andrea. No, gracias a ti. Adiós. Adiós. Era Andrea Gómez, CEO de Totolines, este emprendimiento mexicano que está fabricando unos snacks basados en chapulines, en insectos.